El precandidato a la presidencia, Noel Vidaurre, manifestó que en esta semana Ciudadanos por la Libertad va a definir el mecanismo de selección de candidato único y afirma que es necesario ya que queda poco tiempo para las elecciones. Creo que hay mucha expectativa del pueblo nicaragüense y creo que es importante y necesario que se defina ya el mecanismo y que se defina ya el candidato. El país necesita saber que tiene una esperanza, que tiene un candidato, que tiene una fuerza política que está decidida a ir a las elecciones. Yo mantengo mi posición, yo soy uno de los dos candidatos inscritos en la Alianza Ciudadana, el otro candidato es Américo Terminio y creo que tenemos que mantener nuestra posición. Yo espero que se por él, que la Alianza Ciudadanos por la Libertad defina ya cuál va a ser el mecanismo, si van a inscribir otras personas, otros precandidatos, pero que lo definan ya. Vidaurre afirma que la campaña electoral de este año será diferente. El costo es bien elevado, juntar 50, 100 mil personas como se hacía antes en un solo lugar donde se abarcaran 5 o 6 departamentos, eso cuesta mucha plata, el transporte, en fin. Entonces los recursos son limitados, en segundo lugar porque la pandemia no permite juntar tanta gente porque hay que tener precauciones para poder transitar y hacer la campaña. Y tercero porque yo no sé si este gobierno va a permitir que se hagan concentraciones de ese tamaño, entonces creo que la campaña va a ser diferente. Me parece que el candidato que sea electo tiene que recorrer los municipios y los departamentos del país. Noticias 12, Darlen Tellez.